Muy buenas tardes, honorables concejales, cordial saludo para cada uno de ustedes, también para los ciudadanos que visualizan estas sesiones del Consejo Municipal de San José de Cúcuta a través del portal web de la Corporación Municipal. Esas sesiones del Consejo se están realizando a través de la plataforma Google Meet en medio de la emergencia, la pandemia ocasionada por el COVID-19. De igual manera, con la publicación de las mismas, se garantiza el principio de publicidad de estas sesiones que son públicas y de cara a la ciudad. Señor secretario, le solicito respetuosamente, favor, llamar a la lista para verificar el código. Doctor Juan Carlos, solicitud respetuosa para llamar a la lista y verificar el poron y dar inicio a la sesión plenaria del día de hoy. Señor presidente, honorables concejales, muy buenas tardes. Gracias, señor secretario. Señor presidente, honorables concejales, muy buenas tardes. Acedido Peñalosa, Jorge Enrique. Gracias, señor secretario. Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo. Presente, secretario. Casadiegos Albert Lufrandi. Presente, secretario. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandro. Presente. Castellanos Navarro José Oliverio. Chacón Contreras, Carlos Luis. Presente Contreras Rodríguez Eison Ernesto Presente Díaz Artilas Yair Antonio Presente Duarte Gómez Ewen Ernaiz Dueña Yaruro Carlos Alberto Presente Secretario García de Castro Carlos Eduardo Presente Jacome Carrascal José Leonardo León Váez Guillermo Presente Secretario Ordoñez Carvajal Juan Diego Ovalle Zaguelo Nelson Presente Rafa Uriero Álvaro Andrés Rodríguez Rodríguez Yane Carimi Valón Flores Eduardo Alberto Muy buenas tardes Presente Secretario Secretario para dejar constancia Raad sí Presente Señor Presidente Le informo que hay cuarón deliberatorio y decisorio Secretario Proceda a lectura del orden del día Orden del día propuesto para hoy Viernes 18 de diciembre del año 2020 Primero llamado a lista de verificación del quórum Segundo lectura y aprobación del orden del día Tercero estudio y segundo debate del proyecto de acuerdo 022 de 2020 Por medio del cual se modifica el acuerdo 044 del 7 de diciembre de 2005 y se dictan otras disposiciones Cuarto lectura de correspondencia Quinto proposiciones Sexto varios Ha sido leído el orden del día señor Presidente Honorables concejales En consideración del orden del día Para el día de hoy se había anunciado para segundo debate el proyecto de acuerdo número 022 por medio del cual se modifica el acuerdo 044 del 7 de diciembre de 2005 y se dictan otras disposiciones Proyecto de acuerdo que según radicado enviado por la Secretaria General del Municipio la doctora Malenor Villamizar Gómez es retirado Secretario, le solicito favor dar lectura al oficio en mención San José de Cúmuta 18 de diciembre de 2020 Doctor Juan Carlos Cruzona, Secretario General Consejo Municipal Ciudad Referencia, solicitud, retiro, proyecto de acuerdo número 022 por medio del cual se modifica el acuerdo 044 del 7 de diciembre de 2005 y se dictan otras disposiciones Cordial saludo Por medio de la presente, muy comediamente me permito solicitarle a la Honorable Corporación del Consejo de Cúmuta el retiro del proyecto de acuerdo número 022 por medio del cual se modifica el acuerdo 044 del 7 de diciembre de 2005 y se dictan otras disposiciones Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes Atentamente, María Leonor Villamizar Gómez, Secretaria General Señor Presidente, este del oficio ha llegado a la Secretaria General por parte de la doctora María Leonor Honorables concejales En ese sentido, se sugiere o se solicita retirar del orden del día el punto número 3 Entonces se somete a consideración el orden del día con la modificación solicitada presentada en la cual emana del retiro del proyecto de acuerdo 022 En consideración, el orden del día con la modificación Secretario, por favor, llama a la lista Acededo Peñalosa Borre Enrique Caicedo Pinzón Víctor Guillermo Sí Casadiegos Albert Lufrandi Sí Castellanos Cárdenas Luis Alejandro Sí Castellanos Navarro José Oliverio Chacón Contreras Carlos Luis Sí Contreras Rodríguez Eison Ernesto Sí Díaz Ardila Yair Antonio Sí Duarte Gómez Ewen Erney Sí Dueña Yaruro Carlos Alberto Sí, Secretario García Licastro Carlos Eduardo Sí Jacome Carrascal José Leonardo León Váez Guillermo Sí, Secretario Ordóñez Carvajal Juan Diego Ovalles Agüero Nelson Sí Rafa Polero Álvaro Andrés Sí Rodríguez 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 Yane Carimi Varón Flores Eduard Alberto Sí, Secretario Señor Presidente, le informo que el orden del día con la modificación propuesta ha sido aprobado En consecuencia, Secretario, continúe o proceda con el desarrollo del mismo Tercero, lectura de correspondencia Señor Presidente, le informo que ha sido allegada la resolución de la medida cautelar por parte del juzgado segundo administrativo respecto del proceso de demanda y nulidad que cursa en contra del trámite de elección del personero municipal Secretario, por favor leer la parte resolutiva Secretario, por favor leer la parte resolutiva del autoinvención Departamento Norte de Santander, juzgado segundo administrativo oral de Cúcuta San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2020 Medio de control, nulidad, demandantes Manuel José Salazar Chica y otro Demandado, municipio de San José de Cúcuta, Corporación Consejo Municipal de San José de Cúcuta Radicado, 54, 001, 33, 33, 002, 2020, 002, 45 Medida cautelar En la parte resolutiva El juzgado resuelve El despacho niega el decreto de la medida cautelar por no encontrarse acreditado el primer requisito de procedencia de la misma denominada apariencia de buen derecho Mérito de lo expuesto El juzgado segundo administrativo oral de Cúcuta resuelve Artículo primero Negar el decreto de la medida cautelar solicitada por parte del demandante Conformidad con las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia Notifíquese y cúmplase Germán Alberto Rodríguez Juez segundo administrativo oral del circuito de Cúcuta Señor presidente Ha sido la idea la parte resolutiva del auto que niega la medida cautelar Conforme a la demanda de nulidad que cursa en contra del proceso de elección del personero municipal Secretario, favor enviar este auto al correo de los honorables concejales Al igual que cada comunicación, auto, providencia o fallo alrededor de los procesos de elección que haya realizado o que realice el consejo municipal De igual manera también enviar el oficio que presentó la administración en el día de hoy Retirando el proyecto de acuerdo 022 Por favor continúe con el desarrollo del orden del día, secretario Señor presidente, de igual manera también está radicada el fallo en primera instancia de la última acción de tutela en contra del proceso Que de igual manera será remitido a los correos electrónicos En cuya parte resolutiva se declaró improcedente la acción constitucional Gracias señor secretario Adelante con el orden del día Cuarto, proposiciones Señor presidente, le informo que no han sido radicadas proposiciones en la Secretaría General para hacer tratadas en la plenaria Continúe secretario Quinto, varios Honorables concejales, nos encontramos en el punto de varios En el punto de varios, si no le uso la palabra el consejero Álvaro Radforer Gracias presidente por el uso de la palabra aunque no la estaba solicitando Presidente, pues no me queda más sino decirle a la comunidad que por favor hay que mantener los cuidados Lo del COVID cada vez está peor Yo creo que el tema de la bioseguridad Es realmente importante El distanciamiento Es importante vivir unas fiestas en paz Es preferible vivir unas fiestas con poca gente dentro de la casa Que en una UCI entubados Así que, bueno presidente Esto es hacer un llamado A que por favor Se queden en sus casas Mantengan el distanciamiento Y tengamos una bioseguridad Completa Para pasar unas fiestas de Navidad En paz y en calma Gracias presidente Honorables concejales También recordar que una vez finalice La sesión plenaria el día de hoy La comisión de presupuesto está citada Por honorable presidente De nuestra comisión Concejal Carlos Eduardo García Alicastro Para estudio de los proyectos de acuerdo Que acusan trámite en la respectiva comisión El link será enviado de manera oportuna A cada uno de los honorables concejales Que deciden acompañar la sesión La comisión de presupuesto Continuamos en el punto de varios De dar constancia Que el concejal Juan Diego Ordóñez Se encuentra La comisión de presupuesto La comisión de presupuesto La comisión de presupuesto Y